Hola mi gente linda de Honduras, les mando un beso enorme acá para los rivales, ojalá Dios lo permita, podamos visitarlos a ustedes también. Así que, mucha oración, mucho poder. Sería genial Pablo, que estés con nosotros en interducir a Alpa Honduras, todo depende de lo que hablemos con la manager también. No, la manager siempre es positiva, así que nos vemos en interducir a Alpa. Sé que la bola es interminable acá en el salón, el mensaje para los hondureños que nos ven en esta hora. El mensaje es leer, es un resumen básicamente de todas las cosas que experimenta uno desde el cristianismo y desde una persona que viene del mundo. Y la conclusión es nuestra relación personal con Jesús a través de la Biblia y la oración. Pero básicamente nuestra relación personal a través de la Biblia. Y eso es lo que estamos los últimos tres años de concierto que hemos estado en Europa, inclusive también estamos tratando de devolver a esta generación. Que lamentablemente las redes sociales en ese caso complican las ganas de los chicos de leer la Biblia. Entonces nosotros estamos como enfocados en mostrar una Biblia amigable. Y esa es la idea. Pablo, gracias. A usted, gracias. Gracias. Pablo Olivares. Atención con nosotros.